El miedo. El miedo es esa sensación confusa, paralizante, que no nos deja ni tan solo pensar y que se traduce en síntomas variados, palpitaciones, ahogos, ansiedad, agorafobia, hipocondriasis. El miedo genera múltiples síntomas de los cuales no somos del todo conscientes, pero es paralizante. Paralizante hasta tal punto que nos llega a restringir la vida social, familiar, lúdica. El miedo también nos puede llevar al extremo contrario, que es la hiperactividad, o empezar a buscar soluciones mágicas. Fácilmente nosotros nos aislamos en un búnker como este, donde es muy seguro, donde apenas llegan los sonidos exteriores, pero donde no entra ni tan solo la luz del sol, la luz de la vida. Pedro también tuvo miedo. Muchas veces cuando vio a Jesús sobre todo caminando sobre las aguas, él se puso a caminar también, pero le entró miedo y se hundía. Yo siempre digo que de aquello de lo que huimos, huimos siempre nos persigue. Nos imaginamos un fantasma que puede ser la muerte, la enfermedad, puede ser una determinada persona, como nosotros la vemos, no como es, y ese fantasma nos persigue. Y nosotros huimos de aquello que nos persigue, de aquello que huimos siempre nos va a perseguir, porque le damos la espalda. Si nosotros somos capaces de mirar aquello de lo que tenemos miedo, racionalizarlo un poco y atrevernos incluso a tocarlo, ya estamos venciendo el miedo. El miedo llega a un momento en que se vence, aunque nos cause ansiedad, angustia. Ese dolor que usamos venciendo el miedo es un fortalecimiento interno. Somos más fuertes porque somos capaces de afrontar la realidad. Por eso nunca debemos de ayudar a alguien a vencer el miedo solucionándole los problemas, sino facilitando que los afronte. Estando a su lado, pero a distancia, dejando que tenga su propio ritmo y su propio momento, sin agobiarlo, comprendiendo sus debilidades, pero no reforzándolas. En este tiempo de pandemia, mucha gente tiene miedo. Y no salen de casa, y se aíslan, y no llaman por teléfono tan solo, y sufren. Es bueno escucharlos, pero no reforzar esas distorsiones. La mejor manera de combatir el miedo, no solamente es afrontándolo, tocando, sino a veces con humor. Con humor. El humor, según Víctor Frank, hacía servir la paradoja, exagerando aquello que nos asusta, para que nosotros mismos nos demos cuenta del disparate que hacemos teniendo miedo, exagerando aquello que nos asusta, somos capaces de vencerlo. Me acuerdo, un señor que decía que tenía miedo a volar en el avión, esa fobia. ¿Y por qué? Pues porque me puedo marear. ¿Y si te mareas, qué pasa? Pues que me puedo caer al suelo. ¿Y si te caes al suelo, qué pasa? Pues que no sabía seguir. Digo, mira, ahora, cuando hayas subido al próximo avión, tú no vas a subir al avión, vas a marearte en el avión. Piensa que cuando llegues allí, te tienes que marear, que es lo que vas a hacer, marearte. Tú no vas a, ni tan solo a llegar al asiento, sino que me voy a marear y me voy a caer. Y incluso si quieres, solo comentas a la azafata, que te vas a marear y te vas a caer al suelo. Se reía tanto y así lo intentó hacer y venció ese miedo. Porque a veces el miedo es ese fantasma que nosotros nos construimos. Sea en forma de virus, sea en forma de cualquier amenaza. Es normal tener miedo. Pero no es normal o es aconsejable instalarnos en el miedo. Siempre es un reto para vencer y fortalecernos. Con ustedes, Alfonso Gea, especialista en duelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!